Yo sé que en su mente estaban esperando al Scooby-Doo, papá, pero no, soy yo. Hoy les traigo unas imágenes del desfile de las Catrinas. Y así comenzamos. Este desfile es la primera vez que se celebra en Delicias. Hubo estos padrísimos carros alegóricos que la verdad se lucieron. ¿Y qué tal con los alegríjes? Muy bien representados también. Les quedaron re bonitos, de mis preferidos. Bueno, tuve muchos preferidos, eh. Me encantó mucho que todos los participantes súper participativos con el público. Sus caracterizaciones, uff, también 10. Y hubo unos que hasta les zapateaban. Un dato importante es que yo estaba donde terminaba el desfile. Y en todo momento ellos jamás perdieron el glamour. Siempre en su papel y saludando hasta el final. ¡Qué bonitos! Era muy evidente que todos habían dado lo mejor de sí. Caracterizaciones, vestuario, maquillaje, 10 de 10. Son bombitas, la conocerán, ¡qué bonita! ¡Woo! Ay, gracias por la porra. Nah, no se crean, es parte de la edición. Y así siguieron con las maromas, el ambiente y el baile. La verdad que nuestra cultura mexicana es toda una belleza. Gracias a los participantes, las escuelas, los clubes, por tanto esfuerzo. Gracias. Y sangirirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirangirang